Este lunes 22 de julio, durante la sesión extraordinaria del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para declarar la validez de la elección de diputaciones plurinominales para el Congreso del Estado de Guanajuato, el representante del partido Movimiento Ciudadano, Daniel Alejandro Mare Sánchez, denunció un presunto fraude en contra de su partido, ya que a pesar de que Movimiento Ciudadano fue el tercer partido que más votos recibió en las pasadas elecciones, con 202.927 votos a nivel estatal, convirtiéndose así en la tercera fuerza electoral del Estado de Guanajuato, en el Congreso del Estado no serán la tercera fuerza política, debido a la manera en que se repartió el pastel por parte del IEJ y una omisión. Y es que a pesar de que Movimiento Ciudadano obtuvo el 7.47% del total de la votación del pasado 2 de junio, muchos más votos que los que obtuvo el Partido del Trabajo, que se llevó el 2.54%, y más también que el Verde, que se llevó el 5.53%, los tres partidos tendrán la misma representación en el Congreso, dos diputados cada uno. Más aún, a pesar de que Movimiento Ciudadano obtuvo 5.447 votos más que el PRI, el PRI tendrá tres diputados y MC2, lo cual evidentemente parece injusto. Más aún cuando la razón de que esto pudiera ser así, fue una omisión por parte del Instituto Electoral de Guanajuato a cargo de Brenda Canchola Elisa Raraz, quienes al parecer no hicieron valer el principio de militancia o afiliación efectiva. Y es que, en el caso del PAN y Morena, ambos partidos inscribieron a uno de sus candidatos a diputado bajo el nombre de otro partido, valiéndose de que tenían la coalición, lo cual les sirve para tener un diputado más sin que les cuente como sobre representación. Es por eso que el PRI, a pesar de haber obtenido menos votos que MC, tendrá un diputado más. En el caso que nos ocupa, dos coaliciones postularon a través del siglado de otro partido político a dos de sus personas militantes. Es decir, una persona militante del PAN fue electa a través del principio de mayoría relativa a través de las siglas del PRD y una persona militante de Morena fue electa a través de las siglas del PT. Esto es relevante porque si la militancia efectiva fuera instrumentada en este contexto, estas dos militancias efectivas entrarían en los cálculos de la sobre representación y ahí sí se evitaría una distorsión que afecta, reitero, materialmente a Movimiento Ciudadano. Conocemos que en el expediente emitido por la sala, perdón, en la resolución del expediente resuelto por la sala superior sub-rec 14 mil diagonal 2021 y acumulados, la sala superior desestimó este criterio de militancia efectiva por una sencilla razón. Si no hubo lineamientos en lo local, entonces es inoperante cuando se trata de esgrimir ese agravio. Y esto es preocupante porque a este Consejo General se le pasó regular eso, que en esta ocasión afecta a Movimiento Ciudadano. Quizá, quizá si este Consejo hubiera emitido esos lineamientos, Movimiento Ciudadano hubiera tenido la oportunidad de tener a otra persona representándolo y representando el voto popular en el Congreso del Estado. Y entonces ahí sí, Movimiento Ciudadano le correspondería como tercera fuerza electoral ser la tercera fuerza política también en el Congreso del Estado. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.